Conmebol Libertadores Pocos partidos en el mundo del fútbol nos van a presentar un marco tan imponente de público desbordado de emoción como una final de la Conmebol Libertadores Señoras y señores, ¡qué partido es que se viene! ¡Esto es especial! Bueno señores, la historia hasta este momento de estos dos equipos ha sido extraordinaria pero esto es otra cosa, esto es una final la de la Conmebol Libertadores dos equipos muy sólidos, dos equipos que han hecho las cosas hasta este momento ¡Perfecto! Ahora, no se tiene que equivocar, este es el último partido y el que gana señores, se llevará todos los méritos y también la Copa Parece muy buena oportunidad en el tiro libre Justo la barrera le ha pegado Hay desvío y se viene el tiro de esquina Prefiere jugar la pelota corta Decide cambiar de vereda, va por dentro Se cruza ahí con el cuerpo ¡Qué buena recuperación! Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido Será una de las grandes figuras Fernando, a mí no me sobra Clarísima oportunidad dentro del área ¡Gol! ¡Gol! No te puedo decir, Fernando, que este sea el gol definitivo Empezar ganando es lindo, pero ahora hay que cuidarlo Fernando, decirle a los defensores que se despierten Y que marquen mejor Porque lo que ha hecho este jugador ¿Qué carrera ha pegado? Lo ha dejado todo atrás Y ha marcado el gol Ha decidido el entrenador realizar un cambio Y es que seguimos con el partido 1-0 ¡Bien de entrada! ¡Bien de entrada! ¡Bien de entrada! La tiene y se hace famoso Rechaza el arquero y sigue el juego ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué granito de banco! Y al final se dio Muy bueno el trabajo en conjunto Y el gol prácticamente Abajo era Y por ahora el marcador está Don Sassiro Luna Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Acá avanza River y busca una Y fue buena, magistral la recuperación Y se metió por ahí Por si no, no le hicieron suficientes Hay que ir en el tercero Nadie lo puede detener Bueno señores, vamos a repasar Este contragolpe que Fue el preludio Y una gran anotación La verdad lo hizo de una manera Maravillosa Aguantó todo lo que se le venía encima Y esa pelota Que termina el gol Se alejan cada vez más 3 a 0 de momento Se les escapó nomás Y excelente lo del defensor Que recupera la posesión Pelotón que acaba de sacar Vaya tajada que hizo este monstruo Mirá como le piden que le pegue al arco La pelota que sale desviada No hay nada Bueno la intención es buena Pero se le pasó de fuerza Venían bien y la han perdido Mantiene la pelota y se acerca Atentos que ahí tiene chance Buena intervención del Canservino Mal cintro se cruzó Con el primero que se encontró Ramírez Ahí le queda Puede meterla Ahí está Y ya los rivales Me parece Van a empezar A pedir la hora Que pinte el árbitro Que apague en el juego Increíble actuación En la primera parte Para este conjunto Que ha dominado Con mucha comodidad Levantando el cartelito Un minuto le dan al partido Es que pasa rápido esta historia Y dicen que el fútbol es largo Se ha ido ya a la primera mitad Y el árbitro que ordena Que arranque la segunda parte Bueno esperemos que este segundo tiempo Cambie un poco las cosas Parecía complicada esa pelota Y termina dominándola Esto será lateral Maravilloso lo que ha hecho el defensor Gran volea Si lo clavaba En la etapa de diario Hacer podía hacer más Vendrá otra oportunidad No lo sabemos La defensa Fernando Es un colador Este equipo No tiene rivales Los está pasando por arriba Y encima Los está goleando Defiende bien Para recuperarla Y después de la entrada Y después de la entrada La pelota lateral Y está todo preparado Para que se realice el cambio Hasta acá Hasta acá llegó la cosa Para el rival Atentos que hay chances De contraataque Han agarrado mal parada La defensa Solo le va a quedar el arquero Para tapar esto Le queda todavía media hora El compromiso Ahí recuperan la pelota En su área Mirá como sigue Con la pelotita atada Pero no Perdieron la pelota Álvarez Bien ahí Para un repelero El disparo El córner Que llega al área Tiro de esquina Que no genera problemas Para el arquero Sosa En 20 minutos Se termina todo Pelota afuera Esto es tiro de esquina Es hora de hacer un cambio Dice el técnico Tiro de esquina Al centro del área Mirá que bien Despejaron el córner Puede llegar tranquilidad Con esta recuperación De balón Oportunos estuvieron Maestro Fíjate bien Cómo están vistiendo Tus compañeros Ahí recuperan la pelota En su campo Y con esto La tranquilidad Ahí está y puede llegar Estuvo cerca de caerse Sigue en pie Esto puede terminar En gol Ahí va la pelota Esto entra Gol Salió más fácil Que la tabla del uno Sin por tiro Bueno Fernando Yo no sé dónde buscarlos Abajo la cama En el hotel O tal en la cancha Porque no estaba No estaba en ningún lado Cuando sucede esto Normalmente La pelota Siempre termina Adentro Agustín para la vecina El disparo bloqueado Ahí está Lo va a pegar Sin complicaciones Para el arquero Estupenda la acción Para quedarse con el balón Habrá un minuto De tiempo agregado Y ahí sigue Entusiasmado Sigue delante Ahí lo intercepta Pero el peligro Sigue Sí viene el último Segundo del partido Puede ser Y está el final Final del partido Con peones Suenan los festejos Explota la grada Mario Son Los mejores De este torneo Fíjate Fernando Que es un título Pero ganado De la mejor manera Han sabido Corregir errores En los momentos justos Han aprovechado Las oportunidades Y su fortaleza Y ahora señores Todos juntos A festejar Este gran triunfo Y ahí están Mario Como si te hicieran caso Como una piña Una verdadera familia Un momento más Que especial Mario En lo que sueñan Todas las jugadoras Cuando empiezan Como chicas Levantar una cupi Que lindo momento Y estos momentos Son muy especiales Con nuestro amigo De la cara De las chicas Que están en la cancha E incluso de la afición Es admirable Ahora vemos el trofeo Y mira como lo levantan Como lo van llevando De más Se lo merece Porque lo dieron todo Y estos momentos No se olvidan tan fácil ¿Ves? Ahora Hay que festejar El logrado Todos juntos Y aquí están Y aquí están Jornando Estuvieron magníficas Lo dieron todo Y una afición Que nunca las abandonó Por eso yo creo Que son parte del equipo Alentaron En cada partido Y hoy Tan emocionado Como hoy Es difícil ignorar el público Cuando Te he mostrado Tanto cariño Durante todo Pero seguro Van a festejar A los grandes Est jogar Un final Del Co RX Tanto cariño De En Más Tanto cariño